De hecho, es delicatísimo, por lo menos... Sí, pero después te pongo de nuevo, parece. Por favor, te agrego de nuevo. Como que... ¿Alguna te agregó de nuevo? Es lo mismo. Y a él me cuenta como que... ...que se volvió de nuevo. Ah, y si... ...no lo intentaron. Es que... ...desapareciendo. Me volvieron a incorporar. Como fueron después. Y ahí empezaron a planificar como... ...como vivía, como estaba en crisis hoy día, o sea. Fueron como tres días, cinco o dos. ¿Qué arranca todo el día? Sí, claro.